Kenita Larraín revela el acoso de «viejos verdes» y «hombres encargos de poder» que sufrió desde los 16 años. El modelaje fue el camino que le abrió todas las puertas a Kenita Larraín. El punto de partida para irse desarrollando en otras áreas. Hoy es ingeniera comercial, destacada numeróloga ha estudiado cerca de una década para ello, esposa y feliz madre, y tiene www.cachorros.clig, donde ofrece comida saludable para perritos. María Eugenia partió a los 9 años haciendo comerciales y a los 16 en las pasarelas. Y esta semana en Glamorama TV entregó un testimonio sobre el fuerte acoso que sufren las modelos Mireakú y el vídeo. Minuto 23 Larraín estuvo junto a Julia Fernández en el programa que se emite todos los miércoles a las 15,30 horas en Glamorama.cl, LaTercera.com y en sus Facebook y repite el canal Vive de VTR los sábados a las 21 horas. Este fue su relato sobre cómo ha enfrentado desde que es una adolescente las fuertes propuestas y desubicaciones de hombres mayores o con poder. César Barrera, animador de Glamorama TV, ¿a ti te pasó algo en ese ámbito? ¿Algún tipo de acoso? Larraín, de acoso, millones. Es complicado, sobre todo si estás en el mundo del modelaje, con el tema de drogas también. Yo me acuerdo que desde que era niña, por ejemplo, en los comerciales de televisión, en los desfiles, siempre vi gente como que te ofrecía, pero estaba en uno. Gracias a Dios, nunca vivía algo así, pero los acosos sí, siempre. Antes me pasaba que llegaba a una reunión con una persona de empresa y típico que había alguien con más rango, y yo la voy a dejar. Y como la otra persona era su subordinado, era como que todos, oye, pero qué onda. Y estaba todo planificado. Cosas súper desubicadas. Hay personas que tenían la fantasía, el deseo, había un estereotipo o prejuicio de pensar, que porque tú eras modelo y desfilabas en bikini te iba a interesar otro tipo de cosas. Llegaba gente tan desubicada, que su carta de presentación, antes de su nombre, era, yo tengo esto. La típica, yo te voy a llevar a viajar por el mundo, cosas así. Y yo le decía, perdón. Como que uno estuviera muy necesitada de ahí, mata pasiones total. Julia Fernández, si tú hicieras eso conmigo, tú vas a ser una estrella, tú vas a crecer, vas a ser famosa, vas a tener plata. Es siempre la misma excusa, barrera, cómo sales de esa situación, la raíz, es que deben pensar que todas son personas ambiciosas, que van a hacer cualquier cosa por el trabajo, por estar fijo en un canal o algo así. Todo el mundo dice, si estabas en televisión, desfilabas. Pero de verdad la María Eugenia cuando partió era muy tímida. Cuando estaba en desfiles de moda y todo eso y se acercaba gente, a mí me costaba poner el límite, ser pesada. Barrera, ¿a qué edad entraste tú? La raín, yo empecé haciendo comerciales a los 9, 10 años. Pero no te digo que los acosos fueron a esa edad, pero sí cuando era chica, 16, 17 años. Yo ya desfilaba, hacia comerciales. Hay de todo, gente mayor, para nosotros en ese tiempo los viejos verdes, y eran súper desubicados. La María Eugenia del principio era súper tímida y le costaba poner límites. Me costaba sacar mi fortaleza de mujer y decir, oye, chao, no tienes ni una posibilidad. Decía, voy al baño, y arrancaba. Tenía otras salidas. Después tuve una etapa donde me iba hacia el humor, lo tomaba a la talla y ahí después me iba. Esta persona se está desubicando y me iba, pero con el chiste. Era como salir jugando con algo divertido, para no quedar de pesada. Después me empoderé, hace rato ya, y pude empezar a poner los límites. Oye, desubicado. Pero al principio, por más que las mujeres sintamos que no tiene ninguna posibilidad alguien que se está tratando de hacer el lindo, a veces nos cuesta poner el límite. Barrera, el solo hecho que un tipo te lo diga es muy violento. La raín, es violento, porque hay hombres que no te tienen que decir nada. Ya con la mirada tú te sientes como, estaré sin ropa? Porque mira así. Ya la mirada es abusiva, barrera, sin dar nombres. Hubo una vez algún personaje conocido que te hizo algún tipo de propuesta. La raín, está asociado no solamente a la gente de la televisión, que obviamente que hay, sino que los hombres que tiene poder son los que se sienten, yo tengo el poder, ella me va a pescar sí o sí. Hay ego y otras cosas más, y abuso, pero está relacionado con el tema del poder. En los desfiles, o en una empresa importante, hay hombres que tenían cargos de poder y pensaban que uno tenía que aceptar una invitación a comer, por ejemplo. Tiene a qué ver.